Aprendiste a teorearle a tus enemigos, aprendiste a marcar tu territorio y sin castigo. Y ahora ves que en tu nuevo hogar ya no hay lugar para jugar. Bueno, ya entramos en calor, ya nos sacamos la camperita, ya nos sacamos la bufanda. Hoy dijimos con Ivo que íbamos a tener un programa, no con muchas bandas, de hecho vamos a tener una sola hoy, que no es en vivo acá, sino que va a ser vía Skype. Con nosotros, Félix Contartese. Señor, un gusto. ¿Quién es Félix? Acá me anoté. Co-director de la agencia Pico, co-productor de uno de los grandes ciclos que se está asentando cada vez más, que es Ciudad Capital en la Viola. ¿Director o co-director o qué? De Félix Mente. El creador, el todo. El todo, está tu nombre ahí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, manager de bandas como lo que estuviste escuchando, Científico del Palo, Todo Aparenta Normal, Bandas Amigas, entre otras. Gracias por venir. No, un placer, gracias por invitarme. No, la verdad que nos veíamos siempre, nos cruzamos en ese mundillo que se fue creando, ¿ya hace un año? ¿Va a ser en agosto? En agosto va a ser un año que empezó el ciclo. 5 de agosto, según Facebook. Según Facebook, 5 de agosto fue la primera publicación ahí en las redes. Ah, pero no sé cuándo fue la primera fecha, puede ser que sea por ahí. Si te digo, no me aguardo. Y creció un montón. Sí, sí, está bueno. La verdad que es una linda movida, ¿viste? La intención es un espacio donde poder mostrar ciertas bandas en un lugar que es con entrada gratuita, el backline está, o sea que la comodidad para los músicos de ir y tocar sin tener que llevar nada más que los instrumentos. Bueno, quería empezar, ¿por qué, no? ¿Por qué te jugaste por el under? Porque yo creo que vos podés, digamos, tenés los medios o los contactos para llegar al mainstream, pero vos te la jugaste y te lo estás jugando fuerte con nosotros. De hecho, estás en una radio under, también seguramente habías estado en otras radios, pero te viniste acá con este frío que recalco, que se agradece. Se agradece y te la jugaste, digamos. ¿Por qué te ponés nuestra camiseta? Porque yo nací en el under. Y no importa, o sea, mi filosofía es que no importa lo que crezca, todos los medios también crecen. Si yo crecí, también puede crecer una banda. Si crece una banda, también creció un productor radial, un productor de televisión. O sea, yo no sé, siempre cuento el caso de un amigo ya, de que Mariano también se llama, que estaba laburando en la viola, o estaba laburando hasta hace poquito en la viola, durante varios años en la parte web. Y él conocía mi laburo y conocía las bandas con las que yo laburaba, por si habéis hecho notas, desde previo a su laburo ahí, en una media independiente, como era Probabilidad de Lluvia, un programa también en una radio online. Y yo nací laburando con bandas en desarrollo, y si bien crecen, me gusta laburar con bandas en desarrollo, porque me parece que hay mucho potencial, hay muchas cosas buenas para mostrar. ¿De dónde sos, Félix? De acá. De acá, Capital. Sí, un fucking porteño. ¿Cómo ves la movida? Soy bastante antiporteño igual, lo quiero aclarar. Bueno, pero fíjate... Tenemos que ser dinamitados. Para mí, no sé si tanto eso, pero... ¿Cómo les cuesta salir, no, a los porteños? Nosotros, bueno, yo soy de Quilmes, Zona Sur, y Crucelo del Oeste, nosotros vamos donde sea, al porteño le cuesta salir, ¿no? Le cuesta, y ya entramos de lleno con los tapones de punta, les cuesta salir a ver bandas afuera, ¿no? No me gustan las generalizaciones. No, no. Pero el porteño es una mierda. Y lo puedo decir porque soy porteño, así que... ¿Y por qué pasa eso? La comodidad... Porque es egoísta. ¿No te pasa que cuando toca una banda grosa en La Plata... Sobre todo es egoísta, mira su propio pupo. O sea, al porteño, porteño, no te sale Ramos Mejía. No te va a Quilmes ni en pedo. No te toques. Mi germo es de Bracetei, yo me voy a Bracetei... Es como que les digas que es el otro mundo, ¿me entendés? No cruzó, viste, nunca, puente por el dono. No, o sea, hay gente que realmente... La Argentina se acaba en general paz. ¿Por qué será eso cuando viendo bandas grosas, viste, y se quejan por este... El claro ejemplo es La Plata, el estadio único, que es hermoso. Y se ponen locos. ¿Por qué no tocan en River? ¿Por qué no tocan? Aparte, teniendo todas las comunidades de que hay miles de gente que prestan los servicios para ir y volver y ves el recital. Bueno, el indio, fíjate dónde toca, o la renga también. Yo la única crítica que tengo con eso es que me parece, sí, que River suena mucho mejor que La Plata. Sin lugar a dudas. De la distancia. Más allá de la logística, me parece que River suena mucho mejor que La Plata. Sí, de hecho, ahora River se volvería a estrenar con la visita a los Guns N' Roses, porque... Claro. De hecho, la última vez que River vino, que se hizo un festival en River, habrá sido Iron Maiden, Monster Frog, no. ¿Pero hace cuánto fue? No, fue hace 2013, pero antes de eso, nada, hasta Metallica en 2010, que fue donde ocurrió el quilombo, de casas supuestamente rajadas por la vibración de la tierra. Andá a comprobar eso. Y bla, 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 que andás a ver. Pero bueno, sí, River es el recinto. ¿Cómo podés hacer eso para cautivar a la gente que salga más? Hoy por hoy, y es muy difícil, porque más allá de la oferta, yo siempre lo último que veo con las bandas, en la problemática que hay con todo, con los arreglos, con el desarrollo de bandas, que hay más bandas que lugares, cada vez más, que yo siempre juego últimamente con que lo mismo que al principio nos dio cierta libertad del sistema, entre comillas, o es lo que creíamos, como herramientas a favor, hoy somos cautivos de ellas, y encima estamos en la trampa de ellas mismas. Hoy por hoy podés difundir gratis por Interpreo. Hay tanto, tanto, que es muy difícil focalizarlo y llegar. Bueno, hoy nos pasa a nosotros, que de hecho estamos una vez por semana, dos horas, se nos recomplica que todas las bandas vengan y hacemos lo posible. Ustedes, por ejemplo, con Ciudad Capital, imagino que ya deben tener de acá dos años, pueden tranquilamente tener toda la grilla armada. No programamos tanto por un tema de lógica, no podés programar cosas también a muy futuro, o sea, sacando cosas puntuales. Pero si programás todo y después la banda se te cae o algo, empezás a reprogramar y se nos complica. Pero la problemática de las bandas hoy por hoy es grande, ¿me entiendes? O sea, vos decías esto de la gente que no se mueve, la gente no se mueve hoy por hoy porque encima tiene la comodidad de tener en la mano todo lo que está pasando, porque no va al cine, porque vale plata y valora más esa plata para otra cosa, y al mismo tiempo agarra y se queda mirando una película en Netflix, o ni siquiera paga Netflix y la ves en cualquier lado y ni siquiera vas al cine. O sea, la gente, cada vez más estamos más presos de nuestros hogares y le cuesta salir. Pero lo que sí veo es el apoyo de las bandas entre sí. Yo todas las bandas que voy a ver, está aparenta o más que uno. Sí, hay una mezcla de cosas, de apoyo. Código también. No, con algunos no es código, hay público de bandas, hoy por hoy que es banda, o proyecto de, o sea, o una protobanda que pretende y dice, bueno, mi influencia o mi camino, veo qué es esto, a ver, algunos que pispean qué pedares usa, que no está mal, o sea, no está mal aprender. El tema es que la gravedad es que no haya público. Es que es algo que la otra vez, perdón, es que estábamos hablando con un amigo también músico. No es pendejo y educado. Viste que falta. Que hablábamos de cómo es el público. Yo me acuerdo que, yo también soy músico, cuando empezaba a tocar, me acuerdo que me molestaba a mí saber que la gente que le pueda llegar a gustar lo que haga yo era música, porque decir, no estoy llegando a alguien que no mira desde el lado del músico. Pero después, con el tiempo que uno va a ir yendo a recitales, se da cuenta de que se retroalimenta de músicos. El mismo músico consume música under. Y son, creo que, los que más están al principio, o los que siempre están en todos lados. Yo siempre, cuando voy a recitales del palo, siempre me encuentro con músicos que van a ver, ya sea porque les gusta la banda, o ya sea porque les gusta estar en parte de ahí para relacionarse con gente, para encontrar nuevos nexos. O sea, cualquier persona que es músico sabe que el músico va a la fecha también para ver bandas, pero también va para relacionar. El músico tiene que salir, el músico tiene que generar vínculos. Aparte está el apoyo del artista ya reconocido, ¿viste? Por ejemplo, bueno, la viola pasa eso, ¿no? Justamente yo estoy yendo casi todos los miércoles ahora, porque se hizo como un vicio. Pero hay muchos consagrados, a veces me cruzo a los chicos de Eruca, que van a apoyar el under, se suben. De hecho, está buena la intención o la buena predisposición de, che, ¿puedo cantar con ustedes? Que el artista ya consagrado, o ya reconocido, si lo querés decir, le pide al artista under. Ya me parece que de a poco ya se está cortando eso, ¿no? Esa brecha del under, el mainstream. Yo no sé si, o sea, el otro día leí algo justo de alguien que decía que si sos under, lo primero que tenés que hacer es dejar de decir que sos under, si querés salir de ahí. Yo no sé si la brecha estuvo siempre tan marcada como se cree en realidad. Lo que pasa es que, no sé, yo imagino que hay un montón de gente que se te acerca, si sos un tipo consagrado, a pedirte que taques o cantes con su banda, y seleccionan un par. O sea, ha habido colaboraciones de artistas muy grandes con artistas muy chicos. Desde, no sé, desde Ricardo Mollo con La Renga, desde Ricardo Mollo con Iorio, desde La Renga con otras bandas, o sea, siempre ha habido alguna colaboración. Lo que pasa es que no se puede colaborar con todas. Y al mismo tiempo, a veces, quizás colaborás con una banda que pasa desapercibida y que después no labura más, se quedó con esa fecha gigante que hizo con X, y después no la sigue remando. Entonces pasa desapercibida. O sea, pasa desapercibida, digo que no se explota. El esfuerzo hubo esa buena fecha como hito, quedó como hito, también hay una expectativa quizás a veces muy grande de lo que es irreal, y no sucede eso que pensaban, que el otro día no cambió nada. El otro día tenés que ir laburando, y el que no labura se queda atrás. Vos laburás con científicos, ¿no? Sí. Una banda. ¿Cuántos años estás con ellos? Más de nueve años sigo trabajando con ellos. ¿Lo viste desde que...? Los he llevado a la nada misma, pobres. Me han seguido hasta conquistar la arena en el medio del desierto. ¿Y ahora quiénes son para vos? Si te pregunto, en todos estos años, ¿no? Que es un montón. Admiración, obviamente, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué son para mí? Sí. Uh, podría decir mil palabras. Te voy a definir una que con todo lo que conlleva esa palabra, para mí defino y para mi relación con ellos. En un punto sigo siendo el manager y tenemos esa relación profesional, pero son mi familia. Son muchos viajes juntos, muchos años juntos. Nos puteamos, nos amigamos, nos abrazamos, nos queremos, nos volvemos a putear. Aprendemos, corregimos, mejoramos. O sea, son muchos años. O sea, no he tenido... Yo con mi mujer voy a cumplir cinco años. Y es la relación más larga que tuve. Sacando científicos del palo. Es la relación más larga que tuve con algún ser humano. La verdad que, yéndole a la mano a lo que estábamos diciendo de lo de no quedarse con un hito en la banda. Eso es algo de que hoy en día, si bien, como estabas diciendo vos, que hay mucha oferta de bandas, hay demasiada oferta de bandas, todo el tiempo bandas sacando videoclips, que antes, bueno, vos sabrás más que yo, que antes era muy difícil, muy costoso. Me dijo viejo. Claramente. Te dije que era pendejo y educado, ahora te mato. Una persona que tiene más experiencia. Sájate el uniforme cuando venís a la radio, por favor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A lo que voy es que decía que hoy en día está bien. Se pueden hacer cosas muy grosas, el sonido de las bandas cambió un montón, todas las bandas. No creo que hay bandas que sigan grabando tan precariamente. Debe haber, pero ya la mayoría de los materiales que se escuchan hoy, un día, cliqueando, es buena calidad. O videoclips de buena calidad. Ahora, lo importante para mí es que sigue siendo tocar en vivo. Es lo que mantiene vivo una banda. Ya no existen, esto es una obviedad lo que voy a decir, entre los que no estamos hablando acá, que más o menos estamos en la misma, ya fue eso de me siento a esperar las regalías del disco, del músico. El músico vive de las giras, no estamos hablando de músicos grandes. Los más grandes del mundo siguen tocando para vivir. Claro, o con una propia satisfacción. Inclusive a Paul McCartney, para mí él no creo que puedas, él puede estar tranquilamente en su casa produciendo y sigue de gira. O sea... Bueno, no, pero en el caso de esos artistas, que ya son gente que encima tenés gente que de más de 40 años de carrera, no, no, obviamente que no es por el dinero, o sea, de una gira, pero lo que los mantiene, o sea, si vos te sigues comiendo de un nivel de vida mega top y no haces nada para... Lo que pasa es hablando de un tipo que tiene, ¿me entendés? temas y que le sigue entrando plata por Sadik, a él y a sus hijos y a los hijos de los hijos. Que por día en el mundo, ¿cuántas en los Beatles debe tener? O sea, eso es otra cosa, pero igual, sí, la clave está en el vivo, pero por dos cosas. Primero tocar en todos los lugares que puedas, porque, y me refiero no a tocar en un lugar y a la semana tocar en un lugar que queda 20 cuadras y a la semana tocar en uno que queda 30 cuadras y te quedas... Viajar. Claro. O sea, tenés que moverte, porque aparte, con lo que cuesta sacar a la gente de la casa, yo hoy digo que hacemos delivery de música, donde vos ponés una fecha en Ramos y te escribe uno... ¿Y cuándo tocan en Urlingham? ¿Listo? ¿Me entendés? Y son, no sé, 40 cuadras. Y va a esperar que te toques en la fecha del lugar que le queda cerca o al mismo tiempo está el que no va a esos lugares de más chicos porque no le gusta, porque espera un mejor sonido, porque espera un show más estrafalario, ¿por qué? Porque consume antes... O sea, vos podés ver el show de una banda mega grosa, lo viste antes por YouTube. Correcto. Entonces, testeás antes de consumir, hay gente que no quiere ir, quiere ir a todo lo mega. Entonces, al mismo tiempo, hace que haya gente que no quiere ir hasta que no toques en el Luna Park. El tema es que no se dan cuenta que si vos no tocas en lugares chicos y no van, no vas a llegar nunca a Luna Park. Ahora después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de Luna Park. ¿Lo leí? ¿Lo leíste? Claro que sí. Usted, señor, es muy bueno también escribiendo... Síganlo, digamos, en Facebook a Félix, que tiene su momento. No me sigan, lo voy a defraudar seguro, no como el turco, pero... A veces se pega un desplante, digamos, de dos carillas que vale la pena leerlo. Mucha gente te lee, vos por ahí pensás que no te leen las dos... Porque a veces te sentás y empezás, ¿no? Escupís, empezás a decir todo. Vomito. Y pensás que nadie te va a leer, ¿no? Porque leís... Viste que en Facebook te pone ver más. Seguir leyendo. Seguir leyendo. Yo a veces creo que nadie lo lee. Hacés mal. No, es que en realidad el músico, el músico es... Todo el tiempo está poniendo, de hecho... Pero músicos, prensa, manager, mucha gente... Hay debates muy recurrentes en las redes sociales, que casi siempre son los mismos tópicos. De, bueno, está el under contra el mainstream y después hay un montón de... El no pagar para tocar o... Bueno, muchas cosas, pero... Esas son cosas que va de... Bueno, justo me tiraste el centro de... Tenemos muchas cosas para charlar, vamos... Pero está bueno laburar con... Claro. Laburar con Félix? Laburar. Digo, hablar con una persona que labura de esto. Bueno, vamos a cerrar primero los conceptos, porque vos te... Sos muy ansioso. Te voy a enseñar vino. Te voy a sacar vino, pendejo. Tomá coca. Bueno, cerrando el concepto, tocar donde sea. Sí. Tocar, tocar, tocar. Tenés que tocar lo más que puedas. Yo no soy músico. Apenas si puedo tocar los siete acordes medio irregularmente. No, nombrá, pero hay cada uno. No, bueno, no puedo. No tiene talento, ¿no? Hay uno que pone en play. No puedo, no puedo lograrlo. Pero voy a retomar algo antes de que dijo de la parte de tocar. Hoy por hoy, el tema como desafío no es sonar. Yo conozco un montón de bandas que suenan. El desafío es hacer una canción. Claro. O sea, sonar, puede sonar un montón de gente hoy por hoy. Si practicás, 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 el tema es lograr una canción. O sea, algo que le llame la atención a la gente por encima de que suenes. Yo te pongo un montón de bandas que son dignas y está buenísimo, pero quizás no terminen de atrapar. ¿Vos decís el mensaje o que te llegue o que te mueva algo? La búsqueda de la canción. La búsqueda de la canción. O sea, el hit, si se quiere, entre comillas, pero no tiene que ser hit. O sea, yo hay canción, te puedo decir que esta es una re canción y no es un hit, pero es una canción. O sea, tiene algo que le llega a la gente. Un hook. Claro. Abril Sosa, el cantante de Cuentos Borgeanos, que ahora está produciendo con aviadores. No, mete el chivo al chavo, viste, aviadores. Su palabra es hook. Quiere una canción que tenga hook. Sí, que tenga un gancho. Que tenga mood. ¿Viste? Abril, te habla así con su sombrerito. Lo amo a Abril, un beso grande. Pero creo que va más allá de eso, que es como un conjunto, puede ser un acorde, una letra. Voy a decir, o sea, a ver, al mismo tiempo, o sea, conozco varias bandas que les ha ido bien sin un concepto de canción. Claro, o sea, la canción no tiene una estructura clásica de canción en estribo, estribo. O sea, bueno, de hecho, te puedo nombrar varias bandas y les va muy bien y bandas que también que no suenan en ningún lado y que va mucha gente a verlos. O sea, que a veces también yo escucho en el debate que yo había planteado esa vez que se armó un rébole ahí y que todos participaron o que, no sé, la gente que lo leyó participó. Había uno decía, pero el acceso a la difusión. Yo conozco bandas que no tienen ni por el acceso a la difusión y sin embargo, el boca en boca ha logrado que la banda esté y que lleve gente porque algo de lo que hacen le llega a la gente. Punto. Y volviendo al tema de tocar, 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 repito, yo no soy músico, pero si fuera músico me parece que lo que más querría es ir a tocar por todos lados. O sea, a mí una banda viene y me dice, che, yo no sé, como los Beatles en su momento, la verdad, no queremos tocar más en vivo. Y bueno, quizás nuestro camino juntos se terminó, o sea, para mí una banda tiene que girar. Félix le hubiera dicho no a los Beatles, titular. Aparte, lo que tiene tocar en vivo es que yo creo que mantiene a la banda más en paz porque no es lo mismo el músico encerrado en una sala de ensayo durante meses que al músico en una fecha. Por lo general, los músicos van por ahí al nivel más grande de tocar en un borderline, en unos lugares más grosos, pero por lo general lo que tiene las fechas es que los músicos no están todo el tiempo juntos, la banda no está todos los cuatro juntos. Siempre hay uno charlando con un grupo allá, siempre hay otro charlando con uno que está en el corto disco. Igual puede pasar como pasó en el caso de los Beatles que no querían tocar más juntos. O sea, también es eso y que ya era un nivel de consagración que los tipos agarraban y podían dedicarse a quedarse encerrado grabando que también, si tenés, no sé, es como una juguetería para niños pero para músicos. Si vos tenés toda la plata para grabar en un estudio en una mansión y podés estar ahí un mes flasheándola con todo lo que quieras, con todo a favor y la verdad que quizás entiendo que también la situación de estudio cuando tenés todas a favor es hermosa. Y estaban en una época donde se vendían muchísima cantidad de copias que eso también, ellos sí podían grabar. Estabas en una época donde hacías un riff y era tuyo. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? O sea, hoy por hoy vos podés sonar bien y es inevitable que tengas referencias. Claro, esa frase está todo inventado y... Todo. Está feo pensar eso pero siempre te vas a remontar a una cosa de... O sea, que no está todo inventado pero sí hay mucho. O sea, la base de datos de todo aumentó de lo que quieras pintura, poesía... Sí, cualquier rama artística. Cualquier rama artística, cualquier rama que no sea técnica inclusive si querés. En algunas cosas que no sea tecnología que los esponjas van para adelante como locos los chinos. O sea, hay cosas que no son de tecnología pero que son de producción de la cabeza del ser humano, películas, publicidad, o es la publicidad y parece que se hubiera acabado cierta gratidad y el tema es que es imposible evitar referencias, que para mí no hay que evitarlas sino como que bueno... En un punto está bueno porque es lo que a vos te pongo... Podés jugar con eso y buscar como con todos los colores que conoces armar algo o una mezcla tuya. Claro, aparte lo que para mí es una pregunta pero en realidad se contesta sola, creo que ya la originalidad no es un factor creo que clave para llegar a avanzar a un punto medio porque vemos bandas que sin menospreciar a ningún género llegan estadios haciendo rock and roll. No estamos hablando de una originalidad que tenga la banda sino de algo que ya está inventado porque el rock and roll... ¿Claro esa masividad? A mí todavía me cuesta entenderlo. Hay cierta masividad de ciertas bandas que son un nicho. Sí. Entonces va más allá de lo que hagan me parece que hay un aguante del aguante o ciertas gente que sigue ciertas bandas por cierto estilo musical que acá le va bien que si lo sacaras de acá no le iría bien es como un gen muy de acá. O al revés son muchas bandas que vos por ahí ves de Ciudad Capital o Niceto o Roxy que acá por ahí no pero vos por ahí afuera y tranquilamente podría haber sido un The Killers un U2. Creo que la cultura popular nacional es el rock and roll y está perfecto pero está bueno como de a poco van saliendo muchas otras bandas que se animan más al sonido de las sintes a jugar con otro sonido y no quedarse estancado con lo que te ofrece hoy por hoy o la masividad. Sí, yo relativizaría el tema de que afuera le podría ir bien o sea porque afuera se van a encontrar con 20.000 como ellos recontra mil equipados yo siempre escucho también el músico que dice no y afuera porque afuera afuera y alguno me dice no yo tengo un amigo que y tengo una banda amiga que sí bueno es un caso en porque afuera también hay un montón de gente remando la diferencia es que tenés más acceso a la tecnología por un tema económico más acceso a los equipos podés tocar casi todos los días sí pero no significa que eso significa que ese tipo dentro de 10 años está viviendo de su banda o sea quizás abandonó o lo siga haciendo ¿sabés por qué? porque lo puede hacer porque tiene la plata porque tiene un sueldo bien es un clase media gringo que tiene sus equipos y podés salir de gira en una camioneta en una van porque no le cuesta más que tener una van que un auto y va a todos lados y toca por diversión hay de ahí a bandas que la peguen ¿cuántas bandas escuchaste de afuera que les está yendo súper bien? tampoco es que salen muchísimas bandas por día lo que sí sucede allá es que todavía siguen buscando bandas jóvenes que tengan ya y que pueden aparecer bandas jóvenes que quizás con un primero o segundo disco aparecen en todos lados que eso acá cuesta muchísimo una banda con un primer disco o sea no llega por más que el disco esté buenísimo no llega hoy por hoy a un aparato masivo que lo explote de hecho creo que acá en Argentina si nos ponemos a pensar creo que ¿cuál fue la última compañía geográfica que haya apostado a una banda joven? me sale de la cabeza decir bueno rock entre contra comillas que la última que apostaron fue los chicos de Erba los niños de Erba que fue creo que la única banda que apostaron en una compañía geográfica importante en pibes de 15 y 16 años pero Erba igual hace muchos años después pasaron claro estamos hablando de mil chedo mil cuatro después pasaron por Fenix que tenía una editorial y un sello que después lo desactivó hoy por hoy no sé con qué sello están bueno están con Sony están con Sony ahora el año pasado hicieron tres luna ¿cómo explicas eso? yo banco Erba de hecho lo fui a ver no me da vergüenza decirlo yo lo super banco yo lo re banco Erba ¿es un ejemplo como dice Ivo acá que es una de las bandas que más estuvo sonando de bandas joven entre comillas tampoco porque en una época y por hoy no suenan tanto depende de la radio que escuches también el público al que apuntes pero no sé el caso hoy por hoy también hay movidas que han surgido y algún sello se subió en el momento justo y después hay que ver cuánto es lo que hace el sello y cuánto es lo que hace la banda como trabajo o sea el caso de La Berisso o sea La Berisso llegó al Luna Park y ahí cuando Sony lo estaba firmando los tipos ya venían con el Luna Park encima o sea para hacerlo Eruka firmó con Sony creo para el tercer disco y ya con los dos primeros había hecho un laburazo ¿El Luna Park fue antes o después de después? pero en Luna Park ya hicieron mucho también el laburo ellos me parece o sea te da una contención un sello también no es que que un sello va a ser todo por vos porque también es imposible un sello o sea a las bandas que están empezando ¿qué les recomendás? por ejemplo hago mi disco y ya voy buscando un sello le llevo las maquetas para que por ahí me banque la mitad del disco que es carísimo ¿el sello hoy por hoy cumple su rol el que debería cumplir? ¿cuál es el que debería cumplir? ¿cuál crees vos el rol que tiene? el apoyo en la grabación durante todo el proceso de finalización del disco monetario estamos hablando estás hablando de financiación económica y después y después digamos fechas o que se armen ciclos en algún festival que que apoye a sus artistas no solamente a vos que estos son mis artistas y pueda meterte en ciclos pero bueno yo ahí te digo algo que yo se los digo siempre a todos porque hoy por hoy o sea al mismo tiempo el entramado de la industria musical cambió mucho el consumo del arte y de la música en particular de la gente tanto en vivo como en físico con los discos o vía digital cambió muchísimo entonces si vos vas esperás con un sello te solucione todo por vos vas muerto vas muerto porque hasta hasta el aparato de las empresas más grandes se ha reducido con los años vos antes tenías un departamento no sé de marketing que era gigante y todo lo han ido reduciendo en base a a lo que fue cambiando y el músico también evolucionó durante muchos años se creyó que el músico era un chancito que tocaba la guitarra ahora hay músicos que son emprendedores también ahora no hace bastantes ya años que los músicos se emprenden hay muchas bandas y son sus mismos prensa sus promotores su difusor de Circe por ejemplo ellos organizan sus notas sus entrevistas Circe creo que es un gran ejemplo y creo que tampoco tienen un sello atrás y mirá todo lo que fueron logrando no lo sé ahora no me acuerdo pero vienen laburando hace un montón de años han tenido alguna cosa con algún sello pero han laburado con productoras o sea yo creo que la clave está en no esperar tanto de lo que venga de la afuera o sea tenés un primer disco estás esperando que te lo saque un sello me parece que ya estás arrancando mal o sea no estás arrancando por el lugar correcto y eso me estarán puteando del otro lado si hay alguien escuchando creo que un sello y se la puta madre están cantando la poste acá científico está con un sello si pero no no si el sello cumple con lo que para mi tiene que hacer me entendés bueno claro ahí nos metemos vos como manager te sentás con el sello y yo como manager ese es el tema yo soy un manager que va a un sello a plantear inquietudes que tiene la banda en base a unas tragedias que también voy armando yo después me siento con el sello se la comento veo que me pueden dar apoyo pero atrás de la banda hay alguien trabajando con la banda para que esa banda avance después están los los managers no no los managers el que va y manguea a ver que que te puede dar alguien más un sello una productora y que yo no sé yo me parece que está y está el manager el que consiente al músico y busca todo y hay que hacer algo en el medio y ahí está digamos tu laburo de no laburo sino tu rol de familia no de decirle a la banda no hasta acá porque más no y después ir vos y poner la cara en nombre de de los científicos en este caso porque por ahí ha tocado el caprichito del músico que quiera ciertas cosas y vos tenés que poner la cara por ellos yo con ellos tenemos una relación ya de muchos años donde hemos evolucionado un montón de cosas para trabajar con ellos no 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 sucede si algunas veces nos ponemos de acuerdo con cosas que ellos quieren o no quieren hacer o que les gustaría y vamos y apuntamos a eso otra vez les planteo yo ideas para para cambiar algunas cosas o hacemos tal cosa el grupo también de laburo también opina un montón de cosas creo que es un equipo lo que logra un montón de cosas hoy también no es solamente tengo una canción y porque todo el mundo tiene canción saqué un disco en el año 2016 wow debe ser el único y lo dice Félix productor amigo ciudad capitán no lo digo con desprezo o sea amo los discos pero yo también tengo un montón el mero hecho de sacar un disco cuando encima la tecnología te lo permite de hacer los de tu casa no es un hecho significativo no es que descubriste eso que iba a decir con lo de financiamiento diferente es cuando me decís no sé voy por mi cuarto disco puta cuántos laburos tenés atrás y toqué 40 veces por año durante los últimos 4 años mirá estás laburando y eso es lo que va a detectar cualquiera ¿tomás bandas? ¿tomás bandas? ¿tomás bandas? management no mucho laburo requiere un tiempo una dedicación que no no se ve reflejada a veces en lo económico o retribuida en el tema de tiempos o sea es mucho el tiempo que le dedicas a la parte de management de cerrar fechas crear estrategias ¿cuántos tenés? de management me quedé solamente con científicos que me representa igual bastante tiempo con científicos tenemos ahora entre septiembre y noviembre tenemos como 20 fechas o sea que casi todos los fines de semana no estaré en mi casa y las fechas no es solamente una escala cerrada tienes que no sé ¿cuánto tiempo armás una fecha? por ejemplo depende depende por ejemplo si tenés un porterix o no sé no si tengo una fecha grande claro primero que las fechas grandes yo las cierro con un buen tiempo de anticipación ya pensándola a principio de año no sé pensar ché quiero hacer esto bueno vemos y con 6 meses antelación por lo menos cerrarla mínimo junto con una estrategia me imagino no vas a me imagino que una presentación de un disco no viene de una continuación de show todos los fines de semana sobre Capital me imagino no claro que no tiene una estrategia lógica la gente dar una manija en especial para que buscas reforzar otras cosas primero buscas girar y después haces la fecha en Capital o si es una fecha grande vas juntando gente por los alrededores y después la más gruesa claro seguís haciendo una gira de libre y de música que te decía antes vos vas y presentás en todos lados y después haces la fecha grande que es una apuesta donde hay otra gente que te acompaña y no te acompaña en otros shows en lugares más chicos que ya no te acompaña y en esa fecha sí y está el que te va a todos lados y está el que dice bueno voy para esta fecha particular o sea si bien te va a ver de vez en cuando dice bueno esta fecha voy a ir porque es especial y quiero verlos en ese lugar más grande con un gran sonido más luces debatimos un poco sobre lo que ya sabés le voy a poner el tema ahí vos bueno carajo va a estar tocando ahora dentro de poco en septiembre le va a estar tocando en una par ya va a estar la preventa de entradas 400 pesos precio bueno normalmente accesible va comentarios se me dio por ver en los comentarios en un 90% criticando a la banda y jugando mucho con el doble sentido de su tema y humildad donde quedó la humildad 400 pesos que esto que el otro pa 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 matándolos por el costo de una entrada que ahí empecemos ¿no? Luna Park yo entré a la página de Luna Park vi todo lo que te da Luna Park o sea no entienden que detrás de esa gente está Félix por ejemplo o hay un montón de gente pero desde que te corta el ticket el guardarropas y están haciendo quilombo por 400 pesos que yo lo gasto poniendo dos birras en un bar de Palermo o de Quilmes y eso que estamos hablando de un bar si hablás de una persona que sale a bolichar gasta muchísimo más pero por eso pero yo quiero saber tu apreciación sobre eso porque la verdad no fue para armar debate pero me dio bronca loco porque si te decís fan primero no te fijás en el precio pero después decirle a por barato o algo podés fijarte en el precio si carajo te cobró una luka para tomar Luna Park vas a saltar pero 400 pesos no no el precio el precio se acorde a lo que valen las cosas hoy por hoy no sé si sabés pero digamos abrir un show hacer un Luna Park es muchísimo dinero o sea porque aparte para vos poder hacer el Luna Park tenés que hacer una campaña de difusión y de publicidad grande que vale bastante hay muchas bandas como alguien puso por ahí o no sé si lo habías puesto vos que hacen el Luna Park como un hito o con una presentación y van al empate que ya un empate es ganar si hiciste un Luna y empataste ya es muy importante estás haciendo un salto de carrera grande pero es lo que te hablaba antes quizás está el tipo que puede ir a verlo no sé a San Justo o a Edo a carajo por 180 la anticipada 200 en la puerta y no va a ese lugar ¿me entendés? si después pretende ir a Luna Park por 150 pesos o sea no tiene lógica principalmente por esto de que la gente prefiere pagarse gastarse 250 man con dos birras que pagar una entrada de 150 pesos de una banda que suena re bien pero que no es tan conocida y le parece mucho entonces el concepto del público es parte del problema de captar nueva audiencia porque valoran diferente la plata como para pagar un show porque el show lo podes ver por Youtube o sea el tema de la inmediatez de la internet también juegan contra en eso yo voy a cumplir 39 haciendo referencia a mi vejez como hizo el amigo entonces yo viví los 90 todos de una ¿me entendés? los 90 fueron toda mi adolescencia yo tenía cumplí 13 en septiembre del 90 pum me lo fumé enterito los 90 cuando yo tenía 14 años aprendías la televisión y había 5 canales y si tenías cable tenías la suerte de tener cable en tu casa había 7 canales más y tenías 10 y no había tantas opciones ¿me entendés? y estaba todo más descontrolado en algún punto o yo salía bastante precozmente a la noche más nocturna de niño ¿y qué te vas a hacer? te vas a quedar en tu casa con tus viejos a las 12 de la noche y se cortaba la transmisión de las mayores canales o sea salías y quizás te gastabas no sé el año 93 ponele que te gastabas en una entrada te compraba birra y demás 25 pesos que era un número 25 pesos representa un 8% en ese momento de lo que era un sueldo básico que era de 300 pesos dólares si vos contás hoy por hoy que el sueldo básico me dio también como sueldo básico no si alguien paga menos como 8 lucas y vos te gastás en una noche de salida no hablo de un show en Luna que es un show más grande o sea te hablo de te gastás en el Roxy o cualquier Niseto en el lugar que quieras y gastás una entrada de 150 pesos 150 en tomar algo 100 en llegar no sé taxi claro todo lo que colchaba una salida te gastás 600 pesos en tu entrada y demás giladas te estás gastando más o menos un 8% o un 10 con toda la furia de lo que vale tu sueldo lo que pasa que la apreciación porque el valor es lo que le da uno a las cosas si no fueran todos a comprar como locos el aceite quizás el aceite baja si todos nos saliéramos a comprar cuando nos aumentaron el tomate a 20 pesos sigan comprando cuando dejaron de comprar bajó a 14 y festejamos porque nos subieron solamente el 300% y así vamos entonces el valor que uno le da es ese entonces si vos vas y decís bueno es una bocha de platas y cientos mangos para eso pero te lo gastás en otra cosa o a veces no podés pero a veces te lo gastás en otra cosa porque priorizás y hoy por hoy no te parece fundamental la experiencia en vivo porque la tenés en el teléfono la tenés en tu casa o porque preferís quedarte entonces ahí se les valoriza un poco la cosa al artista y dicen bueno pero me parece muy caro obviamente que el público no tiene por qué saber cuánto cuesta hacer un show no pero es también un poco de sentido común porque vos estás yendo a Lunapark el menos común de los sentidos el sentido común es el menos común vos porque estás involucrado también desde alguna forma en lo que es la industria musical tratás con bandas todo el tiempo pero vos decís que esa gente que realmente critica piensa que esos 400 pesos que le va a Corbate a los chicos y de ahí saca la diferencia no sé la gente en las redes puede poner lo que quiera bueno eso es un arma también no sé si analizamos a la gente porque le ponen las redes yo estaré loco para algunos yo estaré obsesionado con un montón de cosas porque hablo de política y para otros no yo que sé cada cual hace lo que se le pinta al orto mientras que no jaga al lado el que piensa que eso es mucho quizás es porque no tiene en cuenta un montón de factores y no sé si todo el mundo es así o sea hay algunos que sí lo van a ver así porque no pueden llegar por bronca porque les parece mucho y quizás no tienen en cuenta lo que cuesta hacerlo y no tiene obligación de saberlo yo que sé o sea no digo si pusieran una entrada de mil pesos a mí me parecería también un poco excesivo pero no porque la banda no lo valga sino porque es un precio que es caro digamos en comparación al resto del mercado que feo la verdad que yo quiero dar una contracara de la masividad que estamos viendo de carajo Luna Park al under que estábamos hablando en un principio el mal llamado under el mal llamado under como le dicen emergentes bandas emergentes hay muchos nombres que se pueden dar hablando de las polémicas que se generan en las redes sociales últimamente leí en un estado con respecto al tema de bueno bandas under que empiezan a dar sus primeras fechas y ya hoy en día la masividad por suerte se creó esta cosa de escrachar a las personas para bien o para mal a veces que están mal escrachados y hay gente que no tiene que ver en cosas pero a veces se hace bien y surgió el tema de que siempre veo en foros o en blogs o en grupos de que siempre se pone como estandarte de debate que nunca termina porque ese yo lo veo es el tema de pagar por tocar rendir entradas no rendir entradas ahora que tengo un manager enfrente yo también soy un productor bueno vos también sos manager que van a tocar el jueves en la viola con vos ya lo hablamos un montón de veces primero quiero saber tu postura sobre eso su postura sobre si una banda debe pagar por tocar o rendir entradas y para vos es lo mismo rendir entradas que pagar por tocar cuando una banda es under y ya sabemos que al primer show van todos pero al segundo tercero que tocan en Ramos Mejía bueno esas cosas y después con respecto a cómo ves vos como productor las bandas la oferta de tocar antes de la banda soporte sale tanto rendir tantas entradas porque también la otra vez surgió una pregunta en uno de estos foros que decían no le echen la culpa a los músicos de que las bandas soportes paguen por tocar echen la culpa al productor y ahí me surgió una pregunta que yo creo que es ilógico que la banda no sepa absolutamente nada de los arreglos que organiza el manager de ellos con el lugar ¿por qué para vos pensás que se hace eso si es por una cuestión de que la banda no logra cubrir con los gastos que tiene o es para cubrir un caché que en realidad no es necesario si la banda pudiera tranquilamente llenar el lugar quiero escuchar toda tu opinión a través de esto y te tengo toda la fe del mundo así que minuto en el aire ya y dame un poco de coca te contesté varias preguntas primero que nada el concepto de de pagar para tocar es relativo o sea es muy relativo yo creo que ahí se mezclan muchas cosas nombraste también el tema de la banda soporte primero si conviene pagar si tiene que pagar si tiene que rendir entradas una cosa es que alguien venga y te diga pagas tanta plata o pones ni siquiera pagaron pones tanta plata para tocar antes de eso es una situación otras que te digan tenés 50 entradas tenés que rendir 30 a 50 para participar del show quizás el otro no llega a cubrir todos los gastos pero el otro mete 80 entradas voy a poner ejemplos hipotéticos o sea alguien mete 100 entradas con esas 100 entradas cubre casi todo el show seguro si alguien se suma a ese show ese show tiene un costo de hecho si no sé si la banda soporte o la banda invitada no tras llevar a nadie y los costos los absorbe toda la otra banda cuando vos te dan un arreglo que es por rendir entradas yo no digo siempre lo mismo que hay que ser lo más justo posible si realmente vos a un lugar no podés llevar 30 personas no te comprometas a llevarlas porque nadie te está obligando tampoco podés esperar que te paguen por tocar o que no te cobren nada en un lugar que tiene un gasto de apertura o sea yo digo y doy siempre el mismo ejemplo volvemos al caso de Luna Park si llevas 100 personas y querés tocar en Luna Park y te lo dan vas a pagar para tocar llevas 100 personas estás pagando para tocar sí pero por lección tuya ¿entendés? o sea es como no yo soy dos personas y quiero vivir en cinco ambientes y te va a valer más caro que lo que podés pagar para dos ambientes hay una cosa que es lógica de gasto que el músico se desentiende de la misma forma que se desentiende una cosa que se desentiende al público y otra se desentiende al músico y te dice no bueno pero yo hago mi música y me tiene bueno si haces tu música y tu música no convoca ¿por qué alguien de un bar te pondría? para eso agarro y digo a alguien que no quiere eso es un artista no es un músico estás haciendo tu arte defendiendo tus canciones entonces yo quiero un músico y te digo bueno tocame este tema de este este tema de este este tema de este yo soy un músico y yo te pago por tocar las canciones que yo quiero que toques para mi lugar si no estás exponiendo tu arte ahora hay lugares donde no te cobran hay lugares donde podés armar tus fechas hay bandas que llegan a cierto punto de masividad porque no es lo mismo alguien que te diga que no sé si hay alguien que mete 500 personas pagas en un lugar de 600 quizá no le hace falta la banda soporte que le rinda nada pero también sabés que va a ser esas bandas o que haría yo en ese caso en las que pude invitar invito a quien a mi se me canta y digo a ver esta banda me parece que está buena y que está laburando invitemos a estos ¿por qué? porque le va a servir aparte y lo va a aprovechar vos después podés agarrar entrar a un arreglo de entradas tocar antes de y que no te sirva para un carajo porque no sé tocas antes de una banda grande ponele rendís poco a cantidad de tickets y los podés lograr y decís tomo la decisión bueno a ver es una inversión ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que pagar? no tengo que lograr que 30 personas que les interese lo que yo hago me compren la entrada y eso va a garantizar que yo tenga un espacio para mostrar lo que hago a mucha más gente no quiero pagar para tocar ok listo armo mi fecha produzco mi fecha o sea los primeros shows de científicos yo lo hemos hecho shows en el imaginario antiguas lunas que era un lugar que quedaba ahí en Núñez y Libertador que eran lugares para 60 personas y cuando yo armaba una fecha como productor yo asumía corría con los riesgos de gastos de ellos y organizaba una fecha con varias bandas y producía entonces la culpa ni es del productor ni es del músico y tampoco creo que sea pagar para tocar si alguien te dice pagar es otra cosa te piden una plata fija para tocar es una cosa si te dicen que rindas entradas podés no rendirlas hay alguien que dice ay no pero si no fueran por nosotros no porque es mentira me entendés que el dueño de la barra vive de vos pues si vos agarrás y como hacen muchos dicen somos 6 ponemos 500 pesos cada uno cubrimos las 3 lucas chau a la mierda y llevan 0 personas a a la banda que hizo eso no le sirvió para un carajo ¿sabes por qué? porque la gente entró a ver a la banda principal la vio un pedacito de gente que quizás la banda principal llevó 100 o sea que no es que lo va a ver un montón de gente el tipo del bar no ganó una mierda porque en la barra no se vendió un carajo porque hay 0 personas a la banda que tocaba como cierre tampoco le sumó que toque esa banda porque no lo vio tampoco gente nueva entonces no creció la movida de ellos o sea salvaron los costos bueno buenísimo pero tampoco le sirve a la movida yo de hecho el otro día tenía un debate con esto que salió la otra vez que pensaba mucho en eso que el sistema igual de rendición de entradas está agotado pero la forma que también se renueve es que los productores los lugares y los managers de las bandas que están desarrollándose tengan en cuenta bandas que están en menor desarrollo pero que están laburando entonces un montón de las que se quejan también se quedarían afuera porque yo veo que vos hiciste 10 fechas en un año no estás laburando no estás buscando o sea imagínate que vos agarrás y tenés un programa de radio y lo hacés 10 veces por año no tengo un programa de radio no mentira estás jugando a que tenés un programa de radio si lo hacés con ese tiempo o sea si no tenés que hacer todos quieren ser Messi papá pero no todos se infiltraron a los 11 años para crecer se pichicatearon y entrenan todos los días hace 15 años sin parar o sea todos quieren algo que a veces no ponderan qué es lo que hay que hacer yo hace no sé hablo de mí porque estoy acá ¿no? y me preguntan a mí no me gusta mucho lo de mí pero digo yo hace 11 años que hago esto y en el camino te fuiste haciendo fuiste chocándote con gente en el camino te chocás con todo no te digo enemigos pero te fuiste ganando gente que por ahí te diga no te chocás contra la pared con los errores propios no pero vamos a usar de eso olvidate de gente que por ahí dice no a Félix le pedí una fecha con científico y no me la dio bueno y ahí está lo que vos decís pero también debe estar lleno de gente que dice cosas malas de mí no pero vos saludos para todos vos da la oportunidad a ver bueno dale querés tocar un científico mostrame mostrame que tenés el guitarro pero científicos ponerles una banda que creció o sea con un caso específico nosotros tratamos de evitar el arreglo con entradas pero lo hablamos con los productores y decimos bueno hacer el arreglo que sea lo más justo posible también para las bandas darle más entradas bajar el arreglo o sea que las puedan meter y tratar de que sea una banda que realmente mueva gente para que se pongan una moneda y para que la fecha en general sea buena para todos ¿me entendés? si no es solamente por el hecho de tocar con y el hecho de tocar con con no te garantiza nada eso sí yo creo que es algo de que hay una revista de heavy metal bueno a mí me gusta heavy metal que yo leo mucho y siempre la pregunta que le hacen a las bandas que ponen nuevas en una sección es pagar para tocar sí o no le preguntan eso a propósito ¿no? y ellos contestan siempre lo mismo que ellos han pagado para tocar de soporte de tales bandas y no sirvió de nada no les sirvió de nada o sea a ver si esperás si esperás tocar con una banda grande y no tenés planificado hacer una fecha tuya los 15 días para ver si capturaste algo si en esa fecha no volanteaste si no la difundiste claro creo que en el pagar por tocar se simplifican muchas cosas que está mal simplificarlas porque si fuera tan fácil como eso cualquier tipo que tiene una cámara de fotos hoy por hoy dice que me paguen por sacar fotos ¿por qué tengo que ir gratis? que me paguen por sacar fotos yo tengo no sé yo tengo no sé tengo 20 mil pesos en equipos de música bueno yo tengo 100 lucas en equipo de cámara ¿por qué me pagan? también es por la facilidad que yo creo que muchas bandas se meten en esos arreglos porque se ahorran todo el trabajo de ellos de hablar con el dueño del lugar de generar un arreglo de armar la fecha de hacer el flyer de repartir los volantes que tienen que repartir de hacer una movida de mover porque ya obviamente de hacer una fecha no es solamente a una fecha un flyer un evento un facebook y se acabó las redes sociales sirven justamente para eso es que para mí Garpa más como dice Félix el post también llegué a tocar con científicos con Eruca con Metallica con quien quieras pero ahí empieza a amortizar realmente lo que yo hice como decimos si yo es una fecha toqué con Metallica y después no la exploté es una fecha una carrera artística es de por vida yo no entiendo o sea para mí también hay una necesidad muy grande pero es el sueño de mucho bueno pero el sueño también el sueño es de pegarla y yo veo el más sueño de pegarla que de trabajar para algo y pegarla la pudo haber pegado no sé Jimmy Page que agarró y dijo este es mío lo tiene nadie ya está marca mía adentro en una época donde venía un sello te ponía una bocha de plata y de repente aparecía una mansión modelo pum mansión grabación o sea esa época se acabó hay que trabajar entonces tenés que pero porque hay mucha competencia audiovisual a cualquier nivel de vuelta el fotógrafo el que es diseñador hay mil diseñadores que tienen broma de radio manager prensa hay un montón de todo pero está bueno está buenísimo y está expuesto por eso sí voy a refutar lo que dijo él hay que ser original quizás en otras cosas en tu forma de comunicar en tu forma de presentar tu show por eso ahora estamos todos desnudos para mí yo creo que viendo claro la discusión un saludo para mí también el debate sobre el original y la originalidad que creo que para mí justamente lo original a veces la onda que no es original es cómo se movió porque a veces eso mismo hay bandas que como decimos más allá del género del rock and roll hay un montón de otras bandas que musicalmente hacen cosas que están buenas no generan un nuevo estilo musical ni nada pero se mueven bien es decir que ellos están repartiendo flares en la esquina de un vórter que toca carajo por ejemplo están en un show under tocan producen shows van a todas las redes donde los invitan yo creo que parte de de estar es tratar de abarcar todo lo posible por ejemplo los radios de radiodifusión y la prensa nosotros obviamente más allá de obvio no le damos no le cobramos a nadie yo creo que es algo que a mí me parece la verdad que es igual de fructífero que una fecha porque si vos vas a una radio y estás difundiendo tu música se está pasando todo eso y no se le pide nunca pedimos un peso y nunca le vamos a pedir y ninguna radio lo dice a mí me ha habido casos inclusive de radios independientes que me han querido ofrecer algún tipo de pauta a cambio de nota o sea yo en todos estos años no he pagado una vez por una nota o sea eso sí que me parece diferente porque me parece diferente porque ahí no dependes de la audiencia del artista o de quien sea que venga a tu programa porque te está brindando un contenido ahí empieza el debate de si en un bar ah bueno pero si no toco yo bueno si no tocas vos el tipo va a elegir a las bandas que solamente lleven gente y listo y se corta de raíz los productores y los lugares igual para mí tienen que tener una charla honesta o sea es lo que te decía hay que charlarlo y debatirlo esto porque si el arreglo por entradas no funciona no solamente no funciona porque hay una banda que se va ah y puse dos lucas y no me sirvió para nada no pusiste dos lucas pues no te moviste para mover veinte entradas pusiste dos lucas porque si te nadie te puso una pistola en la cabeza y esas dos lucas no significan nada en la fecha porque si la fecha tiene un costo de diez lucas vos no pusiste ni un veinte por ciento de lo que vale la fecha ¿me entendés? bueno igual ojo porque hay a veces que como yo te decía cierra bueno por ejemplo ponete que cierra después está el tema de eso tiene por eso te digo hay un montón de grises en el medio claro si vos después venís un tipo que no sé te metes siete bandas soporte dos lucas cada una claro y su costo y si el costo si te pones cinco bandas soporte de tres lucas son quince y la fecha tenía un costo de quince no está mal ahí ¿me entendés? o sea échale a la trampa obviamente hay puntos en el medio a lo que voy es que la generalización de pagar por tocar es como muy simplista es no ver un montón de otras cosas si hace falta un debate entre managers productores y bienes lugares de que el arreglo ese no sirve pero al mismo tiempo es ok no es quitarlo porque si lo quitás cero compromiso y te lo aseguro yo que hago con Mike y con Manu hacemos un ciclo todos los miércoles con entrada gratis y la verdad que a veces la entrada gratis hace que las tipos no se esfuercen o sea ponen un evento en Facebook listo y se acabó y sabes que no va nadie porque lo vieron en Facebook le pusieron 87 mil me gusta y no fueron de su casa a ver un show y es gratis la entrada o sea la gente es cómoda y la banda es cómoda entonces si vos no tenés un compromiso a veces tampoco te esforzas me gustaría me gustaría esa manager prensa yo creo que estoy orgulloso de que esto nunca se charló creo que en ninguna radio del país creo que nunca tuvo una charla puede ser un tema medio tabú no sé es un tema de contra no sé si tabú pero es un tema muy recurrente seguro alguien me va a putear hoy si alguien lo leyó o lo que sea ojalá porque eso es diversidad y estás explicando lo que a muchos músicos nadie les explica y algunos tampoco quieren saberlo sí o sea algunos tampoco quieren saberlo lo que estaba bueno que estabas diciendo es que por ejemplo existe esa complicidad en lo que hablábamos antes de aire de lo que hablábamos con el tema de Club Calavera y Club B Club B es un lugar que por ejemplo yo he tocado varias veces muchos amigos yo he tocado varias veces nunca nos pidieron un peso a nadie excepto que vos quieras armar una fecha ahí pero todos los que son ciclos es decir lunes o sábado que estuvo ayer es un ciclo gratis que es entrada gratis y las bandas las elige el productor que organiza pero el productor que organiza justamente elige bandas que sabe que son responsables a veces obviamente se habrá comido un montón de chascos de bandas que por ahí les dijo y aprende con eso claro aprende con eso seguramente algún y por ahí alguno no seguramente no quizás alguno de esos chascos después se queja porque en otro lugar le cobran pero el chasco ese día que tenía la oportunidad de hacer algo bien no lo hizo claro o no se esforzó lo suficiente o o también pasa o sea vos decís para tocar o sea vuelvo al ejemplo de científicos no porque sean ejemplos seamos ejemplos de nada sino sino porque o sea la primera fecha que yo hice con científicos de hecho o sea como como ya casi manager o la primera fecha que hice como ya es de Félix Mentes yo los conocía antes por otra banda fue fue mandando un mail con una banda que se llama Cabeza de Chola que es una banda de Kierno y de Durlingham muy amigo de las pelotas en algún momento tipo más grande es que hacíamos una fecha en Tabaco un sótano ahí en San Telmo fue en el año 2007 mayo del 2007 y me contesta Pepo me dice che a mi me interesa le digo mirá pero tenés que rendir entradas le digo eran no sé como que tenía 40 entradas o 30 entradas a 8 pesos en ese momento y en Puerta costaba 12 la entrada y él me dijo yo quiero ir como ya nos conocíamos yo le dije bueno si venís pero mirá que no me pasa yo quiero ir pero dice Mar del Plata bueno ya que venís le digo te voy a ayudar te tiro un par de notas si podés venir un par de ancha antes bueno así fue como finalmente ellos en esa misma girita que hicieron que hicimos girita de radio y todo me dijeron que quería que labure pero esa fue su primer fecha y después cuando no pudimos armar una fecha grande íbamos al imaginario que en ese momento el imaginario costaba 170 pesos o algo así o 200 pesos y cobramos las entradas 12 pesos entonces si vendías 30 entradas que era una hubo fechas de 30 recuerdo una fecha de 30 muy dura y menos también todos pasamos parece todos no hay gente que no quiere pasar por eso y no lo pasa ni siquiera pasa por las 30 y por hoy bueno ahí está eso bien que lindo todo esto por favor podemos hacer un programa de 3 horas no sé dale porque tenemos que ya vamos cerrando perdón pero es que nosotros también nos podemos quedar charlando con unos amigos con mis compañeros de banda charlamos lo mismo que decimos hay bandas que quieren esquivar el under que quieren que su primer fecha sea un roxy vuelvo a lo que vos decías si vos decís que hay una banda que dice para tocar y vos la ves que en lugar de ir al imaginario ir a un lugar chico donde tienen que bancarse la fecha solos y hacerla y cautivar a su gente solos no lo hacen pero quieren tocar en el roxy o en el inseto de una y bueno pero es obvio es lo mismo que querer tocar yo llevo 500 concientíficos y voy a querer tocar en el luna park o sea y no no puedo pasar a otra tienda en el luna park de una no tiene sentido pero no tiene sentido como cualquier otra cosa en la vida que yo quiera flashear así que no sé tengo una empresa de diseño y no yo quiero ser el diseñador de Coca-Cola y bueno me parece que tenés que empezar por otra cosa no vas a poder empezar por Coca-Cola amigo o quiero ser el fotógrafo de Rornington bueno me parece que te falta un poquito tenés un año como este fotógrafo y no es una cosa de tiempo y una cosa de edad porque hay algunos que son más jóvenes y dicen ah bueno que no tengo que ser viejo no no es que tenés que ser viejo pero me parece que tenés que hacer un camino propio y ese camino propio te va a dar un resultado o no mirá los Bigger los conocés los chicos los Bigger o más que uno que son mi banda fetiche que los amo fíjate los Bigger cumplió 10 años y ahí hicieron un un Roxy un Iseto estalladísimo 3 horas de show sabe como que habla patita pero y son pendejos siguen siendo pendejos desde que los conozco son pibes pero yo no creo que Oliver o el Negro hayan dicho bueno vengo de Santa Fe quiero hacer un Iseto se rompieron literal el Negro en particular que es el líder natural de esa banda es un laburante en todo sentido doy fe porque lo conozco y sé cómo se mueve el loco y sé lo que labura y lo que entrega él en su vida bueno pero ahí está como un ejemplo claro que no pretendió venir de Santa Fe a tocar un Iseto no pero después te encontrás con un montón de casos de bandas que creen que hay que dar el salto ya de un lugar a otro o saltearse un lugar o sea no llegás a llenar un lugar que querés ir a pasar al otro para que tampoco lo llenás o sea no terminás de llenar uno pero querés pasar al otro porque porque la gente también te lo pide o las pocas o las quinientas o las setecientas que tenés te piden como que toques a otro lado porque si no se aburren o sea hay que hacer lo que lo que lo que uno crea también que tiene que hacer sin joder a nadie si uno cree que un arreglo con X banda le puede servir ir a tocar con esa banda y generar una relación o en un show tocar con alguien quizás le puede sumar buenísimo pero de vuelta si vos te sumás en una situación así y no podés vender veinte entradas quizás no tendrías que haber entrado esa fecha en lugar de quejarte podrías haber hecho otra cosa y no haber entrado en esa fecha yo me encuentro con bandas que se van insatisfechas seguro porque tocaron para nadie pero no vendieron ni una entrada entonces esperaban también que todo el público lo pusiera la banda principal y a veces no sucede si vos te metes en un arreglo así y después estás pregonando vender las entradas que te dieron para que lo vendas a tu gente vendérselas en el evento al público de la banda principal o de cierre no te hubieras metido en esa fecha evidentemente no estás para esa fecha te conviene agarrar es otra cosa invertir la plata en otra cosa no sé es una sesión en vivo es otras cosas o sea tenés que ser inteligente con que lo invertís es una inversión de vuelta si vos que estás tocando en el Niceto y te pidieron no sé 30 entradas para tocar en el Niceto a 150 pesos no sé 4 lucas y media la verdad que el costo de Niceto no son 4 lucas y media o sea vos pensás que no sé una fecha así quizás tenés de gasto 60 mil pesos entonces vos no estás poniendo ni el 10% de lo que vale esa fecha para tocar 40 minutos en ese lugar entonces no es que no te están dando nada te están prestando un servicio al lugar la producción que hizo toda la difusión después tenés ni mil casos y tipos de gente que te digo no hagan no puede no sin nombre pero gente que puede ser que diga una banda no este me cagó no hizo el laburo no salieron los afiches si después pueden pasar mil cosas pero me parece que analizarlo desde el punto de pagar para tocar y dejarlo ahí me parece que es muy muy suave a lo que iba con esto perdón ya cerramos dos minutos es que claro lo que pasaba en esto en estas charlas que yo veía es que claro saltaba uno y hablaba de todo eso que vos decís viendo del lado de que una vez produció una propia fecha y del otro de la inexperiencia de que el músico no tiene que pagar para tocar porque está expresando su arte y no tiene que hacer nada solamente subirse al escenario y tocar yo invito a todos invitamos mañana a la viola que nadie va a pagar nada yo invito yo invito a todos los músicos que crean en el logo de pagar para tocar sin ningún análisis que vaya y produzca una fecha ya y lo invito para que aprenda y para que lo haga ¿me entendés? no, no los dejaría son los pobres están tocando igual en este momento un bar de plata solitos ahí los tres en sonrato trigo pero para que aprenda y para que vea la experiencia y de ahí más pueda plantear bueno lo que yo tengo que hacer es esto o el otro o cuesta tanto si no, no sabés el esfuerzo que cuesta y decís bueno yo ensayo un montón pero eso no es lo único que hay que hacer o sea de hecho podés ensayar un montón o ser muy bueno con tu instrumento y que tu canción no le llena a nadie y se acabó y la historia o sea también hay algo que tiene que pasar con la gente ¿me entendés? con el público o sea no es todo es ay no sé es una canción y quiero que ahora pero esto con lo que sea yo tengo un amigo y lo di en un ejemplo en esa charla que uno decía no, no puede ser le digo bueno tengo un amigo que pinta cuadros es muy bueno pintando cuadros o sea tiene influencia de no sé Jackson Pollock es muy bueno lo que hace lo hago y sin embargo para hacer un barnizaje que es como tu presentación de una línea de cuadros o de una la exposición algo así es como el barnizaje es como la muestra de tus cuadros que dan en alguna galería por un tiempo empiezan ese día y champán y todas esas giladas así muy bien del palo del arte plástico y él tuvo que buscar un lugar que le saliera más barato porque todas las galerías le cobraban y tampoco garantizaban que se vendieran sus cuadros ¿me entendés? y no veo un montón de pintores diciendo ay para exponer yo tengo que pagar o los actores los actores independientes está bien la diferencia es que el hobby o la pasión del músico es más cara ¿me entendés? pero el actor también tiene que pagar por un espacio para ensayar las obras son cooperativas a veces y quizás en la primera función 40 personas en la segunda función 30 en la cuarta 20 en la otra 10 y quizás a la octava función se levantó la obra y los tipos estuvieron ensayando 6 meses y están pagando para tocar en el teatro y sí también pero no es que están pagando o sea tienen que pagar al director si no es coso al iluminador todo tiene un costo o sea analizarlo desde el punto solamente artístico me parece como que que es injusto o sea es de vuelta o sea está bien sos un artista pero ¿quién valora tu arte aparte de vos? o sea no hay nadie atrás que cautive o sea tiene que haber algo atrás que le pase algo a alguien si no te pasa a vos solo entonces ¿por qué los demás van a querer verte a vos haciendo juguitos con la pelota si solamente te gusta a vos como haces juguitos? quien dice esto es Félix Contartese que vino acá hablamos de todo vos seguramente querés ir charlando pero se acabó yo pará pará lo voy a cerrar con una cosa ¿te vas a una piña? me parece que la clave es más que estar quejándose o buscando Coco o sea que no que lo que hace el otro bueno o sea hay que producir hay que trabajar para mí una banda que está trabajando mínimo tiene que tener 40 fechas al año no importa que sean calamuchitas la puta madre que lo parió perdón igual que sea donde sea loco pero salí toca mostrá si te vas a gastar mil pesos en un fin de semana entre cuatro personas por tomar un par de birras bueno gastaste a mil pesos en nafta andá a un bar a 300 kilómetros seguramente quizás no te paguen o quizás sí o te paguen unos mangos te van a dar el morfil chupi que es lo mismo que estás chupando y morfando acá y estás haciendo lo que te gusta y van 20, 30 las que haya y sé feliz con eso y trabajar para crecer pero con todo lo que hagas no solamente con música sino la vida sería muy fácil y vamos a ver todos a carajo por 400 pesos que me parece un precio más que justo accesible para un show de esa magnitud y seguramente la producción que están montando los pies debe ser tremenda y bueno nos vemos mañana mañana ciudad capital mañana ciudad capital un ciclo gratuito no te va a pagar nadie si ves a alguien que te está cobrando guarda que no nadie te obliga a tomar nada aparte no estás obligado a beber barato yo soy fan de la pizza a 4 quesos muy rica comida o sea lo decimos porque realmente yo voy estoy ahí lo vivo y mi bolsillo sale muy poca plata como re bien y no es canje pago y veo banda y vayan temprano porque se pone obvio por todo se repone es en el primer piso el lugar es chico vayan a qué hora podemos es after yo salgo a la hora y ya caigo tipo 7 y media generalmente si 7 y media larga la movida generalmente a las 8 y media 9 ya está la primer banda arriba del escenario y a las superchería mañana superchería y un especial con mucho aguante mañana así que mañana ciudad capital nos vamos con rebeldox nos vamos con rebeldox tenemos ahí lo tenemos ya Fernando vamos a escuchar rebeldox vamos a escuchar a ver vamos a mentes saturadas rebeldox el espacio de nuestro amigo gastón tolosa manager de jauría una gran banda tenemos el espacio rebeldox 13 de agosto van a estar tocando mal momento mentes saturadas y estorbos lindo ciclo ahí en sadar club donde las bandas no pagan para tocar casualmente gastón tolosa está haciendo toda esta movida de involucrar a bandas y no pagan para tocar así que muy buena onda ahí en sadar club cerca de mis pagos de la Avellaneda Wilde en realidad Wilde ahí va y así como nos vamos escuchando en el espacio rebeldox a los chicos de mentes saturadas caminemos por ahí muchas gracias muchas gracias por la invitación y te sentirás mejor como aquella la primera vez el día en que te conocí recuérdalo como aquella la primera vez el día en que te conocí recuérdalo muy el día en que te conocí eso en que te conocí oそして descubre su des des di ahi